Bueno y para conocer qué es lo que está pasando en estos momentos o qué es lo que va a marcar la pauta de economía en el mundo, Cristóbal Aviles de Forex Chile ya nos acompaña para poner en contexto una semana que se ve bastante positiva hasta ahora, ¿no Cristóbal? Exactamente, buenos días. Buenos días. La verdad que sí, ayer como ya lo adelantó por ahí Nicolás, tuvimos al final de la jornada una muy buena noticia, todo en esto en base a rumores todavía de que Alemán y Francia ya estarían dando esta noticia que querían dar el 3 y 4 de noviembre y era que van a aumentar el fondo de estabilización que hoy día está fijado en 440 millones de euros a 2 billones de euros, casi 5 veces más y eso lógicamente fue tomado con mucho entusiasmo por los mercados y hace que hoy día las plazas europeas suban más de un 1,5%, hace que los futuros de Estados Unidos suban en menor medida lógicamente por los malos resultados que mostró Apple y que Estados Unidos por ejemplo en estos minutos ya esté recuperando toda la pérdida que había tenido durante el año, lo que es bastante bueno. Ahora quiero situarme un poco en esta noticia o en este rumor que se iba a conocer de estos 2 billones de euros que darían los países más desarrollados a la economía europea y lógicamente aquí la pregunta o el problema a solucionar es cuándo, cómo y dónde van a poner esa plata y eso es lo que todavía nadie sabe y sigue siendo una nubilosa y eso lógicamente es lo que tiene todavía con mucha cautela los mercados. Obviamente el plazo en el que vayan a entregar esa plata es muy importante porque Grecia no tiene mucho tiempo y si le dicen, bueno te vamos a entregar mucha plata pero en un periodo muy largo, va a caer en default igual. Cómo la van a entregar, cuál es la situación, se la van a entregar directo a los bancos, van a seguir entregándole plata a los gobiernos, todos esos son dilemas que de si ser cierto esto de los 2 billones de euros a la economía europea se va a cumplir, vamos a tener que ilucidar primero estos otros problemas para que sea realmente efectivo. Cristóbal, y si la pregunta de le entregamos o no entregamos plata fue tan difícil y ha sido tan difícil de resolver. Estas otras que son varias preguntas más, ¿podrían demorar la entrega en un plazo en que sea tan crítico para el gobierno griego que se queden sin plata? Porque ya habían dicho octubre en nuestro desplazgo. Exactamente, me parece a mí que sí va a ser crucial de ser cierto en esta entrega de ayuda monetaria, el plazo va a ser absolutamente fundamental y me parece que también la forma, yo creo que ya muchos países están perdiendo la credibilidad en el gobierno griego, en el sentido de que ya se le han entregado bastantes recursos y ellos todavía no disminuyen su gasto fiscal, que es lo que finalmente se les está pidiendo, y puede que veamos ahora nuevas salidas como entregarle plata directamente a los bancos que son los que finalmente están viendo achicados sus créditos. Importante también lo que ha pasado en Estados Unidos, creo que Apple nos tenía bastante mal acostumbrados, mostró resultados ayer, peor a lo esperado, pero realmente subió casi en un 40% o más sus ventas de 65 millones de dólares, la subió a 108 millones de dólares, lo que es realmente una brutalidad, pero todavía es menos de lo que esperaba el mercado. Y un poco por esa mala costumbre se castigaron ayer sus acciones, pero ya con estas buenas noticias estamos viendo de que las acciones del Nasdaq, donde se transan las acciones tecnológicas, están al alza, al igual que el Dow Jones y el Standard & Poor's, así que podríamos tener una buena jornada ursátil, esperar de que vayamos saliendo de estas situaciones difíciles y que los mercados giren al alza y nos vayamos de una vez por todas, despeguemos en la economía mundial. Perfecto. Y actual, muchas gracias. Que estén muy bien.